Buenas tardes gente, una vez más aquí Vitris para el canal de Cathalith y hoy vamos a hacer algo un poquito más fácil, más sencillo y que además nos puede adornar las peanas súper bien son los nuevos bits de resina que ha sacado Greenstaff, en este caso tengo aquí los perritos y los gatitos voy a abrirlos un poquito para que veáis cómo son y procederemos a pintar uno de los perros podéis ver ahí que hoy no se ve mi cara, tenemos la imagen de mi perro como referencia y bueno, mira, de perros, traen bastantes razas, distintas clases de perritos tenemos más, pues estilo más lobitos, el típico perro así sabueso, buscando ahí cosas en el suelo el otro rascándose con la lengua afuera, tenemos una especie de boxer, bueno pues hay bastantes después el que voy a pintar yo, que bueno, es estilo pues un labrador, yo lo voy a pintar como un Rottweiler pero no puede ser para un labrador, para otro tipo de perro, la figura es bastante estándar esto por parte de los perros, vale, deciros que la resina está súper bien la imprimación ya veis, le he echado además a pincel, no lo he hecho con spray ni nada se ha agarrado súper bien, ahora cuando esté pintando os seguiré diciendo pero vamos, a primera vista la verdad es que muy 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 bien, vale tienen un tamaño bastante ideal para, ya te digo, una peana quedan muy bien, no sé a qué escala estará, me imagino que será una escala de 1.48 pone aquí pero no, y los gatetes, que lo mismo, hay un montón de gatitos, gatitos no voy a pintarlos hoy, no sé si será Alex el que los pinte o igual punto yo alguno, no lo sé pero bueno, de momento hoy toca perros y ya los gatos, esperemos a ver qué pasa si puedo abrir la caja, eh, que no se abre, a ver, aquí está y bueno, pues aquí tenemos los gatitos, vale, gatitos panza para arriba jugando, gatitos estirándose gatitos con el rabo para arriba, gatitos con el rabo para abajo, más peludos, menos peludos con un ovillito de lana, en fin, un montón de formas muy realistas porque ahora estoy viendo el que está así acostado con las patitas metidas para adentro, es muy gato eso la verdad, están muy chulos, la verdad son mucho más pequeños obviamente que los perros, o sea que están muy 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 bien hechos, muy bien escalados y lo mismo, eh, mola mucho, vale, para poder adornar nuestras peanas, están geniales, vale y nada, nosotros vamos a empezar con, con mi perro, con mi super perro eh, va a ser un pintado bastante express, vale, no quiero dedicarle muchas muchas horas aquí porque al final es un bit, es algo para adornar, eh, si fuera una figura individual pues aún le podríamos echar más horas, no, pero bueno, siendo un bit pues tampoco nos vamos aquí a montarnos un picaso, vale entonces, eh, hay que decir que he elegido un color de perro bastante jodido porque el negro ya sabéis que, que es bastante complicadito, no entonces, bueno, voy a hacer lo que hago siempre con, con las cosas de color negro, vale le voy a dar, que habrá gente que dirá, pues yo prefiero hacer las texturas, tal bueno, recordad que esto es un vídeo de pintar rápido un bit, vale, no de texturizar pelo eso nos puede dar para otro vídeo más adelante que en caso de que lo queráis o lo que sea, pues oye, siempre lo podéis pedir, vale así que nada chicos, venga, vamos a empezar con esto para el primer paso vamos a usar el Black Root Grey, vale y un pincel, para hacer pincel seco, del número 3, vale así que nada, ponemos la pinturita, yo, como va a ser para pincel seco tengo aquí mi paleta roñosa de muestras aquí y bueno, ya sabéis un poquito, ¿no? de la técnica del pincel seco creo que no hace falta que lo explique mucho, pero básicamente descargar toda la pintura posible en un papel para que esté, como ya dice la técnica, seco y nada, pues esto lo que haremos será, digamos, marcar un poco todos los bordes todas las aristas, vale del perro en cuestión si os va a ver un poco gris, no os preocupéis, vale porque ahora después le vamos a hacer el truquer echarle la tintita, vale y nada pues eso chicos, marcar ya está, tampoco tiene más yo hay que decir que el pincel seco es algo que me opa ahora tenía que haber pegado con ciano es algo que me mola bastante para estas cosas así rápidas, para marcar rápido, digamos los contornos porque la lágica agiliza bastante no queda mal y queda bastante y ya os digo, no tengáis mucho miedo de cara si os vuelva gris el perro que es lo que está ocurriendo porque vamos a solucionarlo, vale no os preocupéis sobre todo hacer bastante inciso las partes que van a ir más iluminadas vale, en este caso pues el pechito de aquí y el morrillo vale, y que os quede pues eso, un perro gris pero no os preocupéis, ya os digo no os preocupéis que esto va a tener solución vale, pues una vez tenéis ya chicos el perro bastante marcadito de gris vale, vamos a coger la diping negra sí que os voy a recomendar que la diluyáis un poquito porque la verdad es que pigmenta muy mucho entonces la idea es que se vuelva negro vale, pero tampoco que se nos vea un poco el gris de abajo vale, para poder pues hacerle las iluminaciones entonces yo lo que hago siempre es coger un poquito de hecho, un par de gotas y pues con el medium con thinner yo las veladuras siempre las suelo hacer con agua bueno, aquí cada uno tiene su elección pero vamos, yo generalmente suelo hacer con el pincel mojado en agua añado un poquito de agua y ya está y eso mismo es lo que uso para diluir un poco la diping en el canal de cazar y podéis encontrar mejores formas que el agua y seguramente él lo explicará mejor que yo porque, pero como es mi perro lo hago como quiero y nada, echarlo sin miedo a todo todo, todo, todo ¿qué vamos a conseguir con esto? bueno, pues que la tinta negra vale, porque al final no deja de ser una tinta se nos vaya a las zonas más oscuras que ya no hemos marcado bien con el pincel seco porque el pincel seco pues ya hemos dicho que marca los bordes, ¿no? entonces los bordes se nos quedará un poquito más claros que es lo que queremos hacer conseguir esa iluminación rápida y nos queda bastante bien bastante rápido ¿que veis que la habéis diluido mucho? ¿que el perro se os sigue quedando negro? pues no pasa nada volvéis a poner otra vez otra capita más cuando se os seque acordaros siempre dejar secar una capa entre otras es muy importante en tema de pintura si no después pasa lo que pasa ¿vale? y nada, dejamos que se seque un poquito ya podéis ir viendo que el perro pues ha vuelto a recuperar un poco su color negro habitual hemos recuperado, ¿vale? el aspecto negro de su pelo ¿vale? y en este caso el Rottweiler tiene pues unas típicas manchas características ¿no? aquí encima de los hombros en las cejitas en los morritos en las puntas de las patitas de color bueno, se dice color fuego ¿no? es un color marrón cobrizo podríamos decir la verdad que nunca he pintado ese tipo de pelo así que bueno voy a dejar un poco llevar voy a utilizar estos dos ¿vale? Redwood Brown y aquí sí que vamos a texturizar un poquito ¿vale? porque como son zonas muy 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 pequeñitas si hacemos un pegote pues probablemente nos quede muy muy feo así que bueno voy a utilizar el Redwood Brown de fondo y después pues para iluminar ya del todo utilizaremos el el Acarys Brown en las zonas que esté más iluminadas así que bueno con el el Redwood Brown pincel Gold ¿vale? del 00 que ya podéis ver el tamaño de la mini necesitamos que sea bastante pequeñito y le haremos pues las pequeñas manchitas que van aquí en las cejitas voy a empezar mejor por el morro primero voy a empezar por el morro que no sé si en cámara se apreciará con lo pequeñito que es esto pero bueno después veréis un poco las fotos finales no tenéis por qué ser fiel fiel a la imagen que tenéis delante ¿vale? obviamente a ver yo es mi perro y quería hacerlo igual que como era en esa foto pero ¿os apetece que Roll Bailer tenga más manchas en algún otro sitio o preferís otro? pues oye es fantasía todo se vale en fantasía gente sobre todo paciencia ¿vale? mira este color por ejemplo con el negro ya nos podría valer un poco sí que es verdad que mi perro era bastante rubio entonces quiero quiero hacerlo un poco más realista pero vamos que este color ahora mismo con el negro no serviría de eso yo este probablemente lo utilice para una mini que me hicieron de mí mismo entonces ya que me pinto a mí misma y es una un viejo recuerdo de lo que fui una vez pues igual meto aquí a mi perro y a mi otra gata y oye pues la mía de molar así ¿no? vale la rodita esta por aquí la tenemos en las cejitas y nada toquecitos gente difuminar lo que no nos queda ahí un pegote de color caca que encima este color como te pases una vez tenemos ya hechos todas las manchitas ¿vale? con el color rojo fuego vamos a iluminar las partes más altas ¿vale? en este caso pues va a ser algo frontal ¿vale? sobre todo la zona aquí por delante del morrito un poquito las cejas iluminar un poquito todo ¿vale? para marcar los contornos y que no parezca pues un amasijo marrón que es lo que hay entonces voy a mezclar el arrakis brown con el que he usado ¿vale? para base y nos quedará una consistencia un color así ¿vale? un color como decirte maquillaje café con leche un color así ¿vale? y nada pues con mucha paciencia y poquito a poquito vamos haciendo pequeños pelitos en las partes que queramos iluminar más como es aquí está por ejemplo el centro y nada muy poquito a poco vamos marcando ¿vale? la foto de todas formas lo veréis porque lo acercaré bastante para que veáis los pelitos lo que queremos es sobre todo que que se marque bastante el contraste ¿vale? se vea bien lo que estamos viendo si es un morrillo o lo que sea y nada poquito a poco pues vamos marcándolos si vemos que nos pasamos que nos hemos pasado iluminando que no nos gusta que no tal bueno pues cogemos otra vez el red blue brown y lo tambagas un poquito que oye que no pasa absolutamente nada por eso ¿vale? pero bueno poco a poco se van marcando chicos pues ya tenemos iluminado ¿vale? el color marrón con el naranjita este paliducho la verdad que queda muy chulo queda muy realista justamente el color que quería elegir así que genial ¿vale? ¿qué nos queda ahora? pues bueno pues iluminar el negro que es el dolor de cabeza de más de uno ¿vale? y voy a utilizar el mismo que he utilizado antes ¿vale? para el pincel seco el black root trade así que lo mismo de siempre exactamente lo mismo haremos unos pequeños pelitos manchitas de las zonas que queramos marcar un poco más ¿vale? pues por ejemplo queremos marcar el bordecito de la orejita no sé si unas cuantas rayitas del bordecito de la orejita queremos marcar la zona esta de aquí pues lo marcamos un poco más básicamente donde queráis iluminar ¿vale? como os habéis hecho el pincel seco antes veréis las zonas bastante bien de ahí lo del pincel seco ¿vale? para que a la hora de vuestros iluminar así pues lo veáis bastante más fácil y ya está ¿qué veis? que se os queda muy gris que nos gusta bueno pues os traeis la diping la echáis un poquito por encima y ya estáis a cabo negro mismo ¿vale? da un poquito igual sin miedo gente además siempre está el paint remover si lo cagáis mucho invento maravilloso el paint remover sobre todo la cara es lo que yo más cuidado tengo porque al final es lo que más marca un poco la diferencia entonces con la cara sí que tenéis que tener más cuidadito vamos poquito a poco pues eso vais marcando las zonas que el propio flexo os marca la luz y lo que habéis hecho si lo habéis hecho bien con el pincel seco también o sea que por eso no os preocupéis que os queda muy marcado se puede cambiar como ahora lo veréis por ejemplo que aquí yo me he pasado un poquito un poco la diping un poco y pinto por encima y ya está no pasa nada se acabó todos los problemas del mundo fueran esos ya lo tenemos ¿vale? los últimos retoquitos que le haría yo si veis que igual con el pincel seco os habéis pasado mucho o que con el gris os habéis pasado bastante pues sí que cogería yo un poquito de la diping o de la pintura negra lo que estéis usando ¿vale? y remarcaría un poquito lo que son las sombras ¿vale? pues por ejemplo aquí remarcaría un poquito más las sombras en la zona de aquí más baja también un poquito ¿vale? para digamos ya crear ese contraste ¿vale? con la iluminación ¿vale? pero bueno la verdad es que para un pintado rápido de un bit y en color negro que es bastante complicadillo esta técnica os puede salvar bastante de algún apuro ¿vale? el pincel seco con la diping negra la verdad que funciona muy muy bien ¿vale? ya os digo esto al final siempre es cuestión de ir depurando y depurando y ir haciendo más texturitas y todo al final el tiempo que queréis dedicarle es un bit que al final es una decoración ¿no? pero sí que es verdad que bueno que si os está gustando y os apetece practicar alguna cosa pues nunca está de más ¿no? nunca está de más echarle tiempo al final algo se termina cuando vosotros queréis que se termine así que nada chicos aquí tenéis al que era mi perro un bit supongo que más adelante cuando pueda tener tiempo para dedicarle a la mini principal lo podréis ver por ahí ¿vale? pero bueno mientras tanto veréis alguna fotito que os subiré por aquí para que veáis un poco más la diferencia y bueno queda decir quedaría un poco pintarle lo que es la trufa que yo con un gris un poquito más claro le he marcado un poquitín aquí y los ojitos que ahora se los pintaré en un momentito ¿vale? pero vamos tiene unos ojos muy pequeños como para darle mucha mucha profundidad mucho detalle así que básicamente va a ser un poco de todo blanco y negrito y ya está para que queden expresivos y se acabó ¿vale? así que nada chicos cualquier duda cualquier cosa sugerencia lo que sea ya sabéis ahí tenéis los comentarios tendréis ahí el link a mi Instagram y mi Twitch y cualquier cosita nos vemos muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!